bienvenidos estamos en el cartel de la bici un espacio de ciclistas para ciclistas actualidad nacional e internacional carreras profesionales y amateur y sobre todo mucha polémica buenas noches amigos del cartel de la bici en donde nos estén escuchando hoy queremos comenzar con una nueva serie en donde vamos a presentar los equipos amateur de la ciudad de bogotá en esta ocasión tenemos a uno de los equipos de más renombre en la escena fixet que es la plaga contamos con dos de sus integrantes daniel fuentes y mateo ortega como están barcelos buenas noches qué tal buenas noches cómo va todo buenas noches cómo va bien muchísimas gracias por aceptar esta invitación del cartel de la bici para comenzar quisiera saber de dónde se origina la plaga y de dónde sale ese nombre tan particular bueno la plaga inicia desde desde un parche amigos que empezamos a andar en bici a salir en ruta ya conocíamos pues por mi parte ya conocía la fija y eso pero me conseguí una ruta y empezamos a salir pues lejos no no habíamos como pensaba en correr o alguna cosa así y antes viajamos de distancias largas por decir la primer primer viaje que tuvimos creo que fue a prado tolima si no estoy mal cierto mateo no no me acuerdo si fuera a prado purificación y ya y ahí empezó todo como como un combo de de amigos que querían sólo pues pasear en bici y conocer cosas ya más adelante pues nos nos vimos empapados del tema de de todo esto y quisimos empezar a correr y más o menos en qué año fueron ustedes a purificaciones cómo fue esa experiencia que tal la pasaron porque irse no sé si fue en fija pero si fue en fija y viajar en fija es el doble duro que ir en ruta de hecho ese viaje pues ese viaje fue como el que marcó la unión más porque pues primero digamos le pusimos un nombre al equipo que pues en su momento fue así como de recocha entonces le habíamos puesto como su madre team entonces en ese momento pues salimos salíamos sólo como a entrenar más o menos y a viajes largos en ese de purificación viajamos en ruta en fija y en mtv algunos yo el viajo en fija yo viaje en mtv y el resto viajo viajó en ruta pero pues digamos que era nuestro primer viaje largo entonces pues como que ya estábamos por ejemplo ya íbamos a llegar y un momento en que como que ya estábamos cansados de la bici entonces nos cambiamos las bicicletas y ahí nos dimos cuenta que fue un error porque uno se va como acostumbrando a la bici digamos el que más sufrió fue cuando cambiamos de la mtv porque pues solamente se pega más dijimos no volvamos volvamos a como estábamos porque ya estamos acostumbrados pero fue un viaje muy chévere muy chévere ese viaje realmente yo creo que muchos parches y muchos equipos han comenzado así de esos de esos que fueron al viaje cuántos están hoy el día hoy en día en la plaga y quienes más llegaron al equipo bueno esa vez que todavía estemos en la plaga estamos mateo yo él y yo que fuimos como los que empezamos con él y con el cuento del equipo como de empezar a organizarnos más como equipo y ya y a medida que pues nos vieron así como recochando con todo con toda esta vuelta empezaron a llegarnos empezó a llegar gente chicas parceros que a medida de ir parchando con ellos pues veíamos como el grado de rendimiento y físico que tiene cada uno como persona y como deportista y ahí lo fuimos integrando al equipo actualmente cuántos cuántos integrantes tiene la plaga bueno pues actualmente pues es que realmente hemos cambiado hemos pues no cambiado sino por las circunstancias digamos por ejemplo hemos tenido tanto corredores como personas que nos colaboran como las fotos y todo eso pero pues a medida que los proyectos personales de cada persona pues van creciendo pues digamos que el equipo pues lo digamos que lo lo impedía hacer algunas cosas como el estudio cuando tenían ya un trabajo entonces digamos por ejemplo tuvimos a un fotógrafo Santiago que pues él ya tuvo un proyecto digamos que un poco más grande y él digamos que él nos colaboraba con las fotos pero ahorita como tal corredores tenemos a los hermanos Reina que son Nicolás Reina y Sebastián Reina tenemos a Joel Ortiz tenemos a Daniel Fuentes tenemos a Diego que fue nuestro último el último como integrante que entra al equipo tenemos a Sebastián Bustos y yo y ya creo que no se me pasa a nadie espero que no Dani se me pasa a alguien creo no 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 ahí estamos todos ahí estamos todos somos en total somos seis Si alguno no lo mencionaron que por favor no los dejen en el comentario del podcast ¿Cuándo decide la plaga volverse totalmente volcarse hacia la escena Fixed? ¿En qué momento dicen ustedes no? Lo nuestro es Piñón Fijo, Candela y Criterium Virgilio y Criterium Bogotá Bueno esa pregunta es dura porque porque antes pues cada uno como como corredor así digámoslo sin equipo porque pues todavía no está organizado el equipo ya había corrido cosas como fixeras o de pronto piques o eventos que arman así muy underground habían corrido ya Bogocat bueno en fin de eventos que han hecho pero yo creo que en el momento en que nos vimos más empapados del tema creo que fue en la segunda edición del 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 Criterium Bogotá si no estoy mal o o si me me ayudas ahí mate Si creo que fue ahí porque de hecho de hecho ahí creo que inauguramos el como el uniforme y como la organización si fue como ese nuestro lanzamiento así como una carrera más de equipo y de Piñón Fijo digamos como todo Es chévere que después de esa experiencia que te dieron ahí ¿Cómo la experiencia de esa carrera? ¿Cómo se sintieron? o pues ¿habían algunos que solo montaban fija? o ¿habían ruteros que fueron a fija? Uy no me acuerdo no me acuerdo pero esa vez creo que corrí yo, Joel y Mateo no sé quién más estaba esa vez pero ese día nos fue como ah corrió Nico ¿Sabes? no sé esa vez si no nos fue como 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 flojo yo no me acuerdo en qué quedé esa vez Si esa vez yo creo que nos fue como regular porque pues estábamos hasta ahora iniciando y ya habían corredores con experiencia o sea esa carrera fue durita la verdad ¿Contra quién competían? ¿Se acuerdan? En ese tiempo esa vez conocí pues yo conocí a Sergiño creo que él corrió esa vez a tirado y que yo me acuerde no sé porque eso ya fue hace tiempito Qué bacano, qué bacano y con las competencias ¿Ustedes qué carreras digamos así de mayor envergadura han corrido? y de esas ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué anécdotas han tenido? ¿Qué triunfos? ¿Qué retos? Ustedes saben que correr en equipo es un sentimiento diferente y también supone pues que uno se esfuerza casi que el doble Sí, sí en equipo es una cosa individual es otra Bueno así como que carreras de mayor relevancia en el momento yo creo que los criterium, el Bicigou, el evento de Medellín que hubo del salón de la bicicleta hace que como dos años Mati Sí, el salón internacional fue el 2018 Ahí en ese evento nos fue, pues nos fue bien como equipo porque en ese momento teníamos a dos integrantes mujeres en el equipo esa vez ellas fueron primer y segundo lugar y yo quedé cuarto en ese evento pues así como un evento grande pero pues hace poco ¿Fue en Medellín? Sí, ese fue en Medellín ¿El viaje hacia allá que se fueron? ¿Organizaron eso? Ah bueno, ese fue el segundo viaje a Medellín Sí, pues Joel y los demás concursantes de mi equipo se fueron en el bus compartido que iban todos los fixers de Bogotá y yo sí esa vez no tenía nada, nada de plata, iba reamarrado y tenía un parcero que también nos colaboraba en la parte mecánica y estar pendiente de los corredores que era Chepe, Juan Felipe, un parcero de nosotros y él tenía un tío que tenía un camión y fijo, fijo, dio un viaje para Medellín y metimos las bicis ahí y la noche, creo que la noche anterior arranqué para Medellín y allá pues ya me reencontré con el equipo y con los que estaban allá Como todas las cosas de la escena fixer, ¿no? Muy particular porque siempre que tengo la oportunidad de conversar con fixeros o con gente de la fija nos cuentan ese tipo de cosas Cuéntenos cómo les fue, ahorita participaron en el criterium, cómo les fue en su carrera Pues digamos que a raíz de todos los retos que se nos han presentado pues de correr con corredores que ya tienen una experiencia muy amplia que desde muy pequeños han sido ciclistas y así pues ninguno de nosotros realmente empezó en el ciclismo a temprana edad entonces ya con una experiencia que teníamos y un entrenamiento por parte de un patrocinador de nosotros que es Cronos pues veníamos con un trabajo de equipo más específico no veníamos como digamos a correr y ya darle a ver qué sino digamos a trabajarle a una persona, a conectar, a mirar todo eso y en este último criterium pues a pesar de que no se hizo la final en la clasificación tuvimos un muy buen trabajo en equipo, pienso yo clasificamos todo el equipo entre los 30 corredores, eran 60 y algo corredores y clasificaban 30 a la final y clasificamos en la primera, entonces tuvimos octavo puesto, tercer puesto, doceavo puesto o sea tuvimos buenas posiciones en la clasificación por el trabajo en equipo que hicimos o sea que ustedes quedaron pendientes para correr la final que al día de hoy no se sabe cuándo se va a correr ¿no? porque eso quedó aplazado ¿qué destacan ustedes de la plaga? ¿qué hace único a la plaga? bueno yo creo que es la mejor pregunta porque yo creo que nosotros todos nos... pues no sé, la gente que nos ha llegado o nos ha comentado cosas sobre el equipo pues no sé, nos dicen que somos como un equipo que no parece equipo o sea que parece más como si todos fuéramos primos o hermanos de pronto alguna vez alguien sí llegó a compararnos con ser hermanos porque había otro integrante que se parecía mucho a otro corredor pero yo creo que es la unión, la unión es lo más importante en el equipo siempre estar pendiente de todos y mirar si alguno tiene falencias o hace falta algo y pues colaborar y nada, y la diversión, ese es como el toque de la plaga no sé si Mati quiera decir algo más ¿a dónde seguir viajando? bueno, por mi parte yo sí hago viajecitos largos pero pues hay inconvenientes a veces con los otros compañeros en cuanto a sus trabajos o cosas pendientes que hacer, pero sagrado, sagrado cada año hago un viajito largo bacano, qué bacano sí, nosotros también hemos visto en las averiguaciones que hemos hecho previas a este podcast que ustedes son uno de los equipos que más se ven como una familia ¿qué piensa la plaga de la escena Fixed actualmente en Bogotá y en Colombia? ¿cómo la ven? es una escena que ha crecido demasiado, demasiado, demasiado pues digamos que hemos estado como en la segunda versión cuando empezó el Criterio en Bogotá y digamos que es uno de los eventos más grandes aquí en Bogotá y hemos visto cómo ha crecido la escena, los corredores, la experiencia digamos que ya la parte de los eventos que se están haciendo acá como se hizo el Hurricane en el Tequendama que ya es un evento pues digamos que internacional entonces ahí se nota la calidad de corredores cómo crece la escena y realmente pues ya 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 es una escena que realmente pues se sigue llamando amateur porque pues realmente lo hacemos casi todos de como de las uñas sacar eventos tan grandes pero realmente ya es algo muy grande Créeme ustedes que va a haber una escena Fixed profesional en Colombia en algún momento así como la hay en Europa, como la hay en los Estados Unidos o todavía lo ven muy lejos Yo creo que no yo creo que nos estamos acercando un pelo de pronto si es demorado en cuanto a organización y qué y como financiamiento del Estado eso es lo complicado acá yo creo que alguien tendría que ponerse como la 10 y empezar a hablar con la Federación de Ciclismo porque la gente ya está corredores es lo que sobran y yo creo que es lo que nos hace falta pero yo creo que ya estamos a Picodiala para empezar con un proyecto así de grande ¿Qué rackera? Y no pues ustedes para sí mismos para Daniel, para Mateo ¿Qué les ha dejado en sus vidas estar en la plaga? La plaga digamos que nos pues por mi parte digamos que adquirir como ese compromiso de pues digamos de más allá de dar un buen resultado o algo es como estar para el equipo entonces estar en la parte pues tanto así sea emocional o en la carrera entonces todo este compromiso pues que uno empieza a adquirir pues pienso que me ha ayudado como a organizarme un poco porque pues digamos que uno tiene como que trabajar, estudiar y pues aparte de eso pues también su hobby de entrenar y darlo pues en la plaga entonces realmente el organizar como el tiempo de poder entrenar como en la mañana tener que ir a trabajar digamos yo estudiaba a la noche entonces organizar ese tiempo realmente es lo que me lo que me ha servido pues en la plaga es adquirir ese compromiso Qué chévere chicos ¿Qué nos pueden contar de las chicas que llegaron al equipo? ¿Cómo fue la experiencia con ellas? Bueno al principio pues no teníamos contemplado como que llegara alguna persona pues nueva al equipo de pronto todos nos conocemos acá la mayoría del colegio y eso y precisamente Lorena que fue la primer chica que estuvo en el equipo también era el colegio entonces no sé pues como vive acá también en Suba le echábamos el ojo y Joel habló con ella y un día salimos a rodar y resulta y pasa que andaba igual que nosotros entonces dijimos no esta china debe ser buena y dicho y hecho entonces ahora ya pues creo que es una de las mejores corredoras de Bogotá después llegó Liliana que también era una muy buena chica en cuanto a largas distancias y mantener el paso ella también era ella sí fue amiga de los hermanos Reina y ella llegó por medio de ellos entonces empezó a parchar con nosotros y compró su super bici y empezó a correr en Medellín el primer viaje que fue al Quitasol creo que se llamaba vimos correr a Gabriela y le comentamos algo como que pronto al llegar a Bogotá pues si quería andar con nosotros entrenar pues que iba a ser bienvenida y desde ahí empezamos a andar con ellas de manera pues seria en el equipo Gabriela que además ganó el Hurricane Criterium aquí en Bogotá y fue a correr a China y terminó hizo podio verdad no recuerdo si segunda o tercera pero nos representó muy bien como país y a ustedes como equipo sí digamos que cuando corrió el Hurricane aquí en el Tequendama y pues tener ese primer puesto fue pues fue lo mejor tanto para el equipo como para ella fue una motivación muy grande porque de hecho cuando la conocimos que fue en Medellín ese día ella se cayó y ella pues digamos que al caerse no tuvo una buena carrera pero sin embargo lo que nosotros no vimos fue como no tiene que estar en podio como para entrar sino es como que la vimos que era como de un buen ambiente y digamos que encajó en la plaga digamos que con ella al tener el viaje de China y tener ella tuvo un tercer puesto en China pues obviamente para ella fue motivación al doble ya después digamos que de lo de China pues digamos que un patrocinador de nosotros que es Manzi que es Manzi de bicicletas pues digamos que él era patrocinador o bueno es patrocinador de nosotros y armó también como su equipo pero dando pues la oportunidad a los corredores pues de la plaga ya que era patrocinador de nosotros entonces él pues ya tuvo la oportunidad de tener a Gabriela tener a Lorena y como va ahorita conformar su equipo que siempre igual la tenía el respaldo de la plaga de todos los corredores que bacano muchachos finalmente pues agradecerles por su tiempo acá en el cartel esperando que algún día pues podamos tener también a las chicas a su división de chicas aquí en el programa muchísimas gracias por su tiempo a nuestros oyentes nos pueden los pueden seguir a ellos en arroba la plaga cycling team en instagram y por favor pues un reconocimiento también a los patrocinadores de la plaga que hacen posible que el ciclismo y el ciclismo de piñón fijo sea más notorio en Bogotá muchachos un abrazo nos encanta tenerlos acá listo muchas gracias a ustedes por la invitación que pues ha sido una ventana super especial y nada estén pendientes de nosotros por ahí estamos haciendo estamos cocinando un proyecto bien parchadito para que todos estén pendientes de las redes y empiecen a seguirnos si no nos siguen muchas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias pues también a la audiencia un saludito a todos y como dice Dani estén pendientes que tenemos por ahí una sorpresita a todos nuestros oyentes del cartel de la bici recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y Youtube no olviden suscribirse y darle like porque nos ayuda mucho y para que podamos entrevistar a más equipos más personas y por supuesto llegar a todo el público colombiano e internacional muchas gracias gracias